Convoco a todos los jóvenes de confirmación, que estén en el proceso de confirmación o que vayan a confirmarse, para tener un encuentro dentro del año de la fe. Por eso también nosotros en el mismo día, y unidos a la sede de Roma, también queremos tener este encuentro. Porque nuestra incorporación a la Iglesia, a través de la confirmación, supone una entrada. Tenemos que cruzar el umbral de la puerta para entrar a formar parte de la comunidad de los seguidores de Jesús. Hace tiempo los catecúmenos se bautizaban fuera de la Iglesia, y una vez bautizados, entraban en ella. Quizás todos nosotros cruzamos esa puerta en brazos de nuestros padres o madres. Hoy vamos a ser nosotros los que crucemos esa puerta, por nosotros mismos. Cruzar esta puerta, la puerta de la fe, Hechos 14, 27, nos introduce en la vida de comunión con Dios. Pero cruzar esta puerta no nos da la fe para siempre. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Queridos hermanos y amigos, atravesemos una vez más esta puerta de nuestra capilla, recordando que somos invitados por el Señor de la vida a vivir toda nuestra existencia con un corazón que... ¿Qué tenemos que ver nosotros? Yo lo digo como joven de la diócesis y como catequista de un grupo de confirmación en mi parroquia. ¿Cómo nos enmarcamos? ¿Cómo encajamos dentro de esto de la fe? ¿Qué es la confirmación? Entonces lo hablamos con los chavales de nuestro grupo hasta la saciedad. Bueno, nos dicen muchas tonterías, pero también nos dicen alguna cosa acuerda. Supongo que vosotros sabéis lo mismo, que también marearéis un poco a vuestros capequistas. La confirmación es el último paso, el último escalón de lo que llamamos en la Iglesia la iniciación cristiana. Hemos comenzado nuestra oración encendiendo una luz del filio pascual. Como cuando erais pequeños y os llevaron a bautizar, os dieron una velita y os daban la luz de Cristo, la luz del bautismo. Y ahí arrancó nuestro camino de la fe. Bien, con un poco más de conciencia, ya tenemos algún recuerdo, yo me acuerdo, yo hice la tatequista de primera comunión en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Y todavía me acuerdo de alguna oración que me enseñaron. Con un poquito más de conciencia hicimos la primera comunión. Y ahora con una conciencia un poco más formada, conscientes de lo que hacemos, vamos a que el obispo nos confirme en la fe. Algunos ya os habéis confirmado, otros vais a confirmaros. El último paso de la iniciación cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la confirmación? Hay muchos chicos de vuestra edad, y de la nuestra, que reciben la confirmación y se largan, y no los volvemos a ver. Cuando la confirmación es todo lo contrario, nos confirmamos para empezar seriamente un programa, un camino hacia el Señor, hacia descubrir qué quiere el Señor de nosotros. Yo me confirmé, y me confirmé relativamente tarde, porque algunos aquí sé que estáis en primero, segundo, secundaria, la mayoría. Yo me confirmé en primero de carrera, ya no. Se ve que necesitamos un camino más largo. Y yo tenía muchas ganas de confirmarle, porque, pues eso, porque para mí era el dar un paso, como el decir el sí al Señor, que ya llevaba mucho tiempo preparando y mucho tiempo deseando. También porque yo en medio de la universidad me veía con la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Al final, decía el Señor que no os preparéis grandes discursos, que en el momento en el que tengáis que decir, pues el Espíritu Santo os inspirará las palabras. Y era un poco mi sensación, ¿no? Y el deseo de recibir el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para poder ser apostólicos, para poder dar testimonio de la palabra de Dios. Y para mí, pues fue eso, un momento de confirmarme, de decir, sí, Señor, yo quiero seguir este camino, lo quiero seguir, de aquí en adelante, dame la fuerza para poder perseverar en esta vida cristiana que Tú me propones. Os animo a todos a que no perdáis nunca la fe y a que cuando tengáis momentos duros, pues recéis. Entonces, pidáis a Dios que Él es bueno, como siempre, y nos concede cosas, y nos ayuda y está ahí detrás de nosotros. Pedidle cosas porque os las da. Rezadle porque es bueno rezar a Dios y porque nos ayuda, aunque no lo creamos. Y las cosas van saliendo y poco a poco te van saliendo bien y vas viendo que van dando fruto. Cuando me confirmé, yo me acuerdo como la gente de mi parroquia, me acuerdo de Ana, por ejemplo, me decía felicidades. Y yo decía, pero felicidades, ¿por qué? Porque, dije yo, pues no sé, ¿por qué me dice felicidades? Y poco a poco ahora me he dado cuenta que la confirmación ha supuesto para mí tres cosas muy importantes en mi vida. Ha supuesto tres cosas muy firmes. Una es que ha fortalecido mi fe, otra cosa es que me he dado cuenta que me ha acabado de hacer mayor de edad para la Iglesia, y la tercera es que me ha ayudado a tener presente a Cristo todos los días. Es muy importante que después de confirmaros no os desliguéis de vuestras parroquias, de vuestros movimientos, de las asociaciones, de vuestros catequistas. Yo le decía a los chicos el otro día en la convivencia, a nosotros no nos pagan. Es más, incluso perdemos, si se puede decir de alguna manera, dando nuestra vida, ofreciendo lo poco que tenemos para formaros. Vuestros catequistas, los sacerdotes que están en vuestras parroquias, lo único que quieren es quereros bien, ayudaros, llevaros al Señor. No te vas a alabar, no te vas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque Él es el camino que se ha abierto para ti, porque el ser que es la hora puede ser feliz.